Muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar, hoy estamos a 24 de junio de 2020, tengan una cordial bienvenida a este espacio. Y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno estamos aquí para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día y sobre todo para que usted esté muy pero muy bien informado. Son 5 de la mañana con 31 minutos, ya estamos comenzando desde tempranito este bloque informativo. Y bueno es una mañana lluviosa, estuvo lloviendo en la noche desde la tarde de ayer, estuvo lloviendo después de este sismo tremendo que tuvimos de 7.5. Uno de los sismos más, más grandes, más potentes registrados en la historia, no nada más de México, sino en la historia del mundo. Así es que bueno vamos a comenzar con, ya el día de ayer emitimos nuestro comunicado especial, sacamos la nota de manera especial. La pueden tener en YouTube, así es que vamos a comenzar porque hasta el día de ayer había habido un saldo de dos muertos y más de 30 heridos en Oaxaca. Había daños estructurales en Oaxaca, entre ellos estaba la casa de Vicente Serrano, de Sin Censura. Y también la casa de Alejandra Guzmán. Y teníamos algunos reportes también de edificios evacuados en Linda Vista, aquí en la Ciudad de México. Algunos más de 34 edificios con daños estructurales que también, bueno, pues ya se habían reportado estos daños y se agudizaron con este temblor debido al temblor del 2017. Y bueno, pues seguimos, empezamos con este bloque informativo, no sin antes decirles cuál y tonalí a todos. Buongiorno, good morning, bare, bandubra, etubra. Y vamos a ver qué nos dice hoy, reforma. Cancela y verdró la inversión, también reprueba con la fe su propia auditoría. Y no podemos dejarlos solos, vean nada más. Pacientes que estaban evacuados, fueron evacuados también en Oaxaca, dos hospitales, no, que estaban atendiendo a la gente con el coronavirus. Y bueno, estuvimos ayer con alerta de tsunami. Dicen que era lo peor que nos podía pasar, no tuvimos terremoto ayer, que gracias a Dios no tuvimos tantos desastres. Pero hay que estar al pendiente, porque puede venir otro fuerte. Recuerden que así fue en el 2017, primero en Oaxaca parecía que no había pasado nada, más que ahí había pasado cosas graves. Y luego nos llegó el otro del 19 de septiembre, también fuertísimo. Y aquí fue destructivo para la Ciudad de México, ojalá en Dios que no. Y casualmente el día de ayer les había dicho que 508 minutos de tremor y que no habían cambiado la alerta del volcán Popocatépetl. Eso también era de riesgo. Así es que ayer hicimos esta notificación antes del sismo. Ustedes pueden ver que desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, estábamos ya emitiendo esta alerta de sismo y también la alerta de una posible erupción. Y también están emitiendo una alerta de posible erupción en un volcán de América Latina. Y con esto, bueno, pues les vamos a dar algunos detalles. Crece con Tecmec, amenaza laboral, también reflejan pruebas, diferencias en combate. Perfilan en Conacyt, cerrar 58 fideicomisos. Y bueno, ganan 12 secretarios más que el presidente, entre ellos Luis Sandoval, ¿no? 2 millones 2003, ¿no? Y bueno, también dice, dan seguridad, corrige la judicatura, gastos en seguridad. Y bueno, pues, ¿no? Por eso están tan ahí, tan... Tenemos el Rocío Niu, ¿no? De energía, 2302, 466 y el de la defensa, ¿no? 12 secretarios que ganan más que él, ¿no? Imagínense. Qué bueno que lo investigan, ¿no? Qué bueno que lo investigan, porque pues creo que a muchos les están bajando el sueldo y... Y bueno. Crece con tratación de internet, difícil vuelo y los daños que dejó el sismo de 7.5 en el país. Una refinería incendiada, carreteras devastadas, algunas casonas en Oaxaca. Y peligro de devolución de impuestos a turistas. Dark, inminente el apocalipsis en Netflix. Dice, ¿qué tanto sabes de clásicos deportivos? Y regresan... Dice, ¿qué tanto sabes de clásicos deportivos? También regresan las grandes ligas el 24 de julio. Y replantean también universidades su modelo, ¿no? Vean nada más. Evidencian la pandemia rezagos en movilidad. Usted si quiere estudiar algo en línea, están en 4 mil pesos. Y más de 6 mil, 8 mil pesos en universidades públicas, las maestrías. Mil pesos por materia, imagínense. Ya no es el estudiar, ya es el que hay que sacar dinero, ¿no? Y de todas formas le cobran al Estado, ¿no? Los sueldos de los profesores, porque no es para que le paguen los sueldos a los profesores. Créanme, les pagan una miseria. Y bueno, evitaría fallas en la red mayor infraestructura. Buscan proteger semillas mejoradas. Obliga COVID a petroleras a eficientar gastos. Pintan acueducto en Baja California tras sugerencia de AMLO. Y AMLO se enfrenta a reporte del sismo. También se adaptan tecnologías a nueva normalidad. Y sepulta el Issste al Jiménez Rueda también. Y se encontró un aso ayer con el presidente. El juez le suspendió su obra del Tren Maya, ¿no? Y bueno, vive el temor por sismo en medio de la pandemia. Esto en el hospital de Obregón. Estamos intubando cuando comenzó, imagínense, ¿no? Pobres hombres. Vean los daños estructurales de hospitales. Dice, ¿y la lana del FOMD? ¿No? Dice, toda la gente se quejó. Y como, dicen, el viejito. No va a ser el inaugurador. Un sismo de 7.5. Dice, quitó el FOMD. Dice, no tenemos que ocupar a sus horas, ¿no? Pues hay que empezar. Fue como si se moviera una gelatina, dicen, en el centro del Zócalo Capitalino. 1.269 réplicas hasta el día de hoy a las 5 de la mañana con 38 minutos. Alcance en dos estados. Epicentro, la crucecita, Oaxaca, bien dicho que era en Aguatulco. Duración 62 segundos y sismo 7.5. También quitan auto blindado a jueces de altiplano. Y corrige. Dice, ya está el juez de aquí hackeándonos, pero bueno. Dan solo seguridad al 14% de los jueces. Corrige la judicatura. En el siguiente, en Oaxaca, sismo de 7.5. Había alerta de tsunami en El Salvador, también en Honduras. Y bueno, vean, la Ciudad de México, toda la gente salió. Y bueno, sismo de 7.5. Niños, ayer, hoy, capitanes de empresas. Esto es lo que nos dice Reforma y Dave the Clown. Muestra rutina de Queen and Jerk. Las alineas pueden favorecer a Morena, imagínense. Crece contratación en internet fijo en cuarentena y difícil el vuelo. Esto nos lo dice Reforma. Vamos a ver qué se aparece hoy. Hoy, una mañana fría, Bolero muere bajo las ruedas del camión de pasajeros. Su papá, un músico callejero, y hermanos fueron testigos del levantamiento del cuerpo en universidad. Y bueno, el colecto violador sería el Estado de México, también sigue las ruedas y con sentencia de 240 años de prisión. Y muere, pero está atropellado en el metro de la ciudad universitaria. También detienen a dos tras persecución por robo de tráiler en la Venustiano Carranza. Y dice, ya Diosito, imploran los mexicanos luego del sismo. Y una mujer muerta y daños de inconstrucciones por fuerte sismo en Oaxaca. Crea banco de bienestar, cuentas de débito para jóvenes. Y bueno, también tenemos que... Temblor en Oaxaca y se sintió hasta la Ciudad de México. ¿Cómo te fue con el sismo de 7.5 grados de este martes? Todo el mundo dice, y martes, para acabarlo. No, martes. Me asusté mucho, salí hasta sin cubrebocas. No lo sentí, dormía o hacía otras cosas. Ya no nos puede... Nada nos puede sorprender después del COVID, la violencia y el trueno de ayer. Que hubo un trueno terrible que despertó a todos. Y bueno, colapsa lluvia, circulación en carretera México-Tescoco. Ayer unos aires terribles, que jamás había escuchado. Y bueno, dice uno, vamos a ver ahorita cómo están. Dice, deja al menos seis muertos, desplome de avioneta en Chihuahua. O sea, trascentes casi linchan a dos delincuentes. Y rematan autos a peatón atropellado en Ermita Iztapalapa. Ovacionan a médicos que no desalojaron área de COVID en Hospital de Toluca. En verdad, todos sus compañeros aplaudiéndolos. Y detienen agentes en Atizapana 3 con metralleta por robo a repartidor. Vean nada más. Llega Borghetti a show virtual de banda El Recodo. Reven descubrimientos durante confinamiento. Vean ahí, Lore Molecular dice, no soy una estrella de las redes. Bueno, este hombre se hizo, wow. Ok, súper bien. Un beso y un abrazo a Lore Molecular. Lo conocemos personalmente. Nos regaló una entrevista. Uno de los hombres más importantes en el caso Colosio. Era poco conocido. Yo realmente no lo conocía jamás. Habían hablado de él. Fue quien donó sangre al candidato. Imagínense, estaba cubriendo los cuantos sexenios ha estado ahí. Y estuvo en un momento tan sorprendente, tan difícil. Bueno, el tenista Dojo Kovic anuncia ser positivo el nuevo coronavirus. Y lo peor de todo es que ahí se me hizo mala onda de Dojo Kovic. Qué mala onda, ¿no? Si ya sabía que estaba, pues, no sé si lo sabía o no antes. Pero convocó a un evento y se contagiaron varios. Eso se me hizo de muy mala onda, ¿no? Yo creo que si están contagiados, pues, hay que aguantar un poco en casa. Y procurar que no contagien a los demás. Porque están tomando muchos esta actitud, ¿no? De que están contagiados y dicen, van a contaminar a los demás, ¿no? Miedo en multifamiliar de todo el pantracismo. Secretaría de Seguridad opera la alerta sísmica a través de casi 5.000 altavoces en el Estado de México. Sin incidentes graves por sismo después de protocolo de revisión, dice Sheinbaum. Lluvias dejan dos árboles caídos y un socavón en las calles de Iztapalapa. En Avenida Tláhuac y Hermita Iztapalapa no sonó las alertas sísmicas, déjenme decirles. Así es que hay que tener cuidado, tienen que chequear. Y, bueno, pues, también temblor de 7.1 grados con epicentro en Oaxaca asustó a capitalinos, ¿no? Está en el ajuste. Todo fue oficial, 7.5. Habían dicho que era en Huatulco. Sí, el epicentro fue en Oaxaca. Pero ahora ya lo movieron a Crucecita, Oaxaca y de 7.5. Una réplica, la más grande, hasta el momento del día de ayer fue de 4.6. Ahorita vamos a actualizar cifras. Mapean universitarios COVID-19 en pueblos indígenas y negros de América Latina, dice la UNAM. Resumen de la mañanera. SAT denuncia 43 empresas por facturas falsas. Guardia Nacional decomisó más de 1.000 pastillas de aparente fentanilo en Culiacán. Asesinan a tiros al director de seguridad de Zamora, Michoacán. Reportan doble feminicidio en Zacatecas. Restos llevaban días en mina en Beta Grande. Y detienen por pederastía al director de casa hogar en Mexicali. También dice la fiesta de carne del perro en China. Víctima colateral del coronavirus, ¿no? Vean nada más. Y de gatos también, ¿eh? Y uno de cada cuatro infantes migrantes venezolanos son separados de sus padres durante la pandemia, dice World Vision. Y el Papa Emérito Benedicto XVI visitó en Alemania a su hermano enfermo. Ya les habíamos dado aquí la nota y hasta regresó al Vaticano. Y yo lo vi enfermo. Hay que rezar mucho por él. No sé cuánto tiempo nos los deje Dios aquí, pero me dio gusto verlo. Ya tenían rato que no sabíamos de él. Le mandamos un saludo al Papa, porque al final es un Papa, es un servicio. Y no cualquiera llega ahí. No cualquiera aguanta la crítica, aunque haya tenido que renunciar o lo hayan hecho renunciar. Porque no tenía bonito rostro. No tenía un rostro simpaticón, ¿no? Ni benévolo. Tenía un rostro muy duro, ¿no? Y eso pues no les conviene a la iglesia. Así es que el Papa Francisco tenía un rostro más amable, más sonriente, ¿no? Y pues también no fue más asequible para la elección. Pero bien o mal, el Papa Benedicto llegó. Y yo no creo que haya sido por obra tampoco nada más de Dios. Sino también, si Dios no lo hubiera permitido, no estaría ahí, ¿no? Así como a Judas, ¿no? Él mismo lo eligió sabiendo lo que le iba a hacer, ¿no? Así es que todos tienen un lugar en el espacio. Tienen una función para bien o para mal. Ojalá que sea para bien, ¿no? Y bueno, murió Edén Pastora, legendario exguerrillero nicaragüense, comandante cero. Firma Grau, convenio para disfundir la cultura hispánica. Y esta era una nota antigua con el proyecto Kanoa. Y también, sonda espacial Gaia permitirá analizar estrellas en tres dimensiones. Universo, espacio donde los expertos responden dudas sobre el COVID. NASA suspende trabajos en cohete lunar. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la prensa. Vamos a ver qué nos dice la jornada el día de hoy. La jornada impresa, vamos a ver. Vamos a ver cómo andan las notas. Que es el periódico por excelencia de izquierda, ¿no? Ya después se fue convirtiendo como un poco como... Dice, rebase el planeta nueve millones de infectados en la OMS. Estudio limitada a la sobrevivencia del virus en la ropa. También, bueno, dice, permanecer atrapado en superficies porosas suaves. Hospital Methodic de Houston. En enfermos hay que evitar sacudir las prendas. Su lavado en agua caliente. En acabados metálicos o plástico puede estar activo durante horas o días. Hay que lavar diaria la ropa, ¿no? Si usted sale y llega, hay que lavar esa ropa. A veces, digo, para los que tenemos la costumbre de lavar una vez a la semana, vamos juntando nuestra ropita sucia y aprovechamos para un día de lavado, ¿no? Hay que cambiar hábitos. Y diariamente, si usted sale, regresa y lavar la ropa y cambiarse, ¿no? Y tener ropa exclusiva para salir. Porque sí se queda por ahí, ¿no? Se huele muy raro picoso. Así es que hay que lavar. Hay que hacer este tipo de cosas. Bueno, rebase el planeta nueve millones de infectados, ¿no? Porque si se queda así almacenada la ropa y se puede quedar el virus, puede ser un foco de infección. Aumentan 22.584 la cifra de descensos en el país. Y listo. Prototipo de ventilador diseñado en la UNAM. Esticlix. El mundo necesita nuevo indicador económico. Amlo, vamos en Guanajuato contra violencia y anarquía. Asesinan a 15 personas por disputa en San Mateos del Mar, Oaxaca. Sheinbaum requiere origina Santa Fe, aval de vecinos. Diana Álvarez. Al Banco del Bienestar aprieta a Trump la restricción de visas. Y bueno, dice Amlo, dice vamos en Guanajuato contra violencia y anarquía. El Estado vive una situación delictiva muy grande, enfatiza. Y el marro puede decir lo que quiera, pero los detalles serán frenados. Y convoca a la población a no proteger ese tipo de agrupaciones. Mi gobierno no actuará como una avestruz ante tanto sufrimiento. Ojalá. También rebase el planeta nueve millones de infectados según la OMS. Vamos a ver un poquito más. Que nos dice Excelsior, el periódico de la vida cotidiana. Con bases reciclados montan viviendas para personal de salud en Ecatepec. Y Europa veta viajes de Estados Unidos y acepta de China. Así se vivió el sismo en hospitales de la Ciudad de México en tiempos de COVID. Vean nada más cuánta gente sacaron hasta enfermos. Los pocos enfermos que pudieron sacarlos, sacaron. Y bueno, que Dios nos agarre confesados. El sismo de 7.5 saca miles de sus casas en el epicentro en Oaxaca. Y bueno, gracias a Dios no fue tan fuerte, pero no tan destructivo. Y bueno, aquí en la Ciudad de México no fue tan destructivo porque no estuvo tan cerca al epicentro. Pero fue terrible. También el presidente Andrés Manuel López Obrador nos exhorta a tener calma y tomar precauciones ante los sismos. Dos heridos y 36 edificios con daños en la Ciudad de México tras el sismo. Aquí dos personas heridas. El INE por encima de actores políticos les impide actuar en elecciones, dice Córdoba. Y Bedrola cancela la termoeléctrica. Alcalde de Tuxpan pide a la CFE salvar el proyecto. Y bueno, pues también tenemos aquí la mexicana Rubí Soto, nueva jugadora del Villarreal. Y bueno, Queen, honrados por el correo británico. Es la primera vez. First, ¿no? Queen, ya nada más están sus estampillas. Estaría padrísima conseguir una, ¿no? Que nos manden una de allá de Inglaterra. Enrique Serna es galardonado con el premio Javier Villarrutia. Hay angrietas en el edificio rehabilitado por el gobierno capitalino en la Cuauhtémoc. Y si el doctor te visita en casa, dice, ahora que estás en tu hogar, atiende tu salud sin acudir al hospital. Y bueno, yo creo que esto es una aportación que Agüed y Mancera hicieron el médico en tu casa y es excelente. No hay un programa de medicina que no supere este médico en tu casa. Ojalá que realmente se lleve a cabo bien. No nada más para cuestiones políticas, como en algún momento hizo algunas médicas, ¿no? Y, ¿no? Y bueno, suman siete querellas contra 43 factureras. Revelan quebranto de 55 mil millones. Percepción del poder de compra en mínimo. Confianza y del consumidor en mayo. Polemizan por castigo a piratería. Debate sobre derechos del autor en el Senado. Déjenme platicarles. Hay que empezar. Traten de salir un poquito. No tanto. Una vez, yo creo que la semana asómense. Caminen un poquito, media hora. Y regresen a casa. Porque he estado analizando algunos asuntos sobre el confinamiento. Y por ahí encontré cosas interesantes. El confinamiento lo utilizaron China, Estados Unidos. Sobre todo China en los años 50. Como una situación de tortura. ¿No? En casos de guerra. Para sacarle la sopa a los enemigos. Y los tenían encerrados. Y empezaban ellos a alucinar. Primero tenían alucinaciones visuales. Después auditivas. Y después empezaban a enloquecer. Y les sacaban la sopa. Son estrategias de guerra. Esto que hicieron fue una pandemia. Un genocidio. Y después podían preparar el terreno. Precisamente para una guerra. Una guerra bélica. Que solamente nosotros tenemos que estar encerrados. Pero eso nos puede poner en un nivel de vulnerabilidad para cualquier otro tipo de ataque. Así que hay que estar al pendientes. Hay que adelantarse también. Traten de salirse un poco. No rompan la cuarentena. No rompan la cuarentena. Pero sí por lo menos enfrente de su casa. Asómense. Caminen en la cuadra y regresen. Cuando no haya tanta gente. Y para no contagiarse tampoco tanto. En momentos en que también no haya tanto alboroto del aire. Porque el aire está trayendo todo el virus. Ahora el día de ayer llegó lo del desierto de Sara. Y también decían que traía muchos virus. Así es que hay que tomar en cuenta este tipo de cosas. Hay que prevenir. Para no estar vulnerables a cualquier otro tipo de ataques. Casualmente quien descubrió y quien usaba en los años 50. Este tipo de estrategias fue China. Casualmente el país que está sufriendo estas consecuencias son China. Pero casualmente también otro país que está sufriendo fue Estados Unidos. Un conflicto entre China y Estados Unidos. Comunismo y capitalismo. Y casualmente un rebote muy muy fuerte es el rebote que está teniendo Irán. Irán está sumamente contagiado ahorita en el rebote. Así es que ya sabrán por dónde va el asunto. Bueno dice Obama ayuda a llenar alcancía de Trump Biden. Y desactivan página de CONAPRE tras cuatro ataques cibernéticos. Y bueno dice esto. Esto nos lo dice Excelsior. Vamos a ver que nos dice 24 horas el diario sin límite. Son 5 de la mañana con 55 minutos. Estamos llegando casi a la recta final de nuestro programa. 23.377 defunciones. 191.410 casos confirmados. 144.448 casos recuperados. Sismo de 7.5 deja 6 muertos. El sismo no afectó a hospitales destinados a atender el COVID. AMLO insiste en ayudar contra fraude. INE revira. Fonatur matiza suspensión a Tren Maya. Y en plena pandemia sismo rompe el quédate en casa. Yo creo que deberían de considerar medio y medio apoyar un poco lo del Tren Maya. Pues al final no hay un poco van a ser recursos ojalá pero cuidando que no se rompa todo lo que es el ecosistema y todo esto. Yo creo que tiene que ser flexible el presidente no aferrarse que quiere su Tren Maya nada más sino que tiene que cuidar el medio ambiente pero que eso tiene que ser prioritario. Y también no ponerse tan rígidos. Digo si va esto a ayudar un poco al turismo y esto para estas zonas que son de alguna forma muy castigadas. Que tienen grandes recursos que se pueden de alguna forma no explotar sino que pueden ayudar a esta gente. Pues hay que mediar. Llega a la península de Yucatán Arena del Sahara. Realiza audiencia a los familiares del marro. Mucha gente dice ¿cuándo habíamos escuchado que llegara a la arena del Sahara? Si no son mandados. Proyecto HAARP. Realizan audiencia a los familiares del marro y el epicentro virus a una altera América. Rompe, temblor, confinamiento, salen descalzos y sin cubrebocas. Muévete en bici. AMLO será guardián de la elección del 2021. Yo no recomiendo la bicicleta en estos casos. Les voy a decir por qué. Uno hace mucho más esfuerzo andando en la bicicleta o caminando. E incluso tomar el microbus. A veces los micros vienen vacíos porque la gente no está queriendo usarlos mucho. Pero yo no recomiendo la bicicleta porque uno hace mucho más esfuerzo y respirar muchísimo más fuerte, más profundo. Es decir, ejercicio. Se activa más el sistema respiratorio y es introducir mucho más profundamente el virus. Sí recomiendo caminar un poco para no romper nuestra actividad. Pero sin correr, simplemente para no atrofiar nuestros músculos. Pero yo no recomiendo la bici por este tipo de cosas. A menos que sean distancias muy cortas. De aquí a la tienda, a la esquina y regresa. Pero no lo recomendaría. Preferible un poquito caminar porque no nos esforzamos tanto. Aunque tampoco hay que exponernos tanto tiempo. Máximo una hora en la calle y regresar. O estar en lugares cubiertos, en lugares, en casas, en oficinas, pero ventilados. Amlo será guardián de la elección del 2021. La democracia ya tiene guardianes. Oposición advierte que defenderá al INE. Piensan que me van a sacar de la presidencia. Eso está por verse. Amlo sobre la boa en su cuarta parte de la entrevista. Y pandemia por COVID ha provocado al menos 472 mil muertes en el mundo. Hospitales de Bolivia cerca del colapso por pacientes de coronavirus. Trump visita Arizona en medio del incremento en casos de coronavirus. Alemania ordena el reconfinamiento en un cantón tras rebote de infecciones. IMSS se pronuncia sobre muerte de hombre abandonado en clínica de Puebla. Querétaro confirma casos de COVID-19 en su primer equipo. Aguascalientes va por pruebas rápidas. Y Carlos Joaquín puso el servicio de la red de agua potable para la zona costera de Tulum. Saldo blanco en hospitales. Y deja el temblor a nuevos damnificados. Vean nada más. En la colonia Lindavista se tuvo que evacuar un edificio. Y bueno, Amlo atento desde Palacio vía celular. Y empezaron a filtrar una llamada muy meme. Y bueno, alerta sonó el 97.5% de altavoces. Y dicen que nos dio 15 segundos, 45 segundos. Y Juan Manuel, el ingeniero Juan Manuel, fue quien nos ha regalado 45 segundos de vida. Y que eso puede ser la diferencia. Me dijeron que salieron mucha gente. Déjenme comentarlo. Dijeron que alcanzaron a salir muy bien. Estaban afuera ya. Y después les tocó ya el movimiento afuera. Pero alcanzaron a evacuar. Lo que sí hay que empezar a prever, mi queridísima gente de Comisión Federal de Electricidad. Hay muchísimos, muchísimos transformadores que quedaron dañados. Han quedado dañados por lo que es las lluvias. Por lo que es los aires fuertes. Y también por el sismo del 2017. Así es que en esta ocasión salieron y tronó terrible en muchos lugares. Hemos tenido videos que ya se los pasé el día de ayer. Ahorita se los vuelvo a pasar. En donde hay videos en donde están tronando totalmente los transformadores. Así es que yo creo que merece y vale la pena que hagan un recorrido y revisen los transformadores. Porque están tronando muchos. Coyoacán, Iztapalapa. Todo lo que es la avenida Tasqueña, la avenida Miramontes, la avenida Ejido San Francisco, la avenida Ejido Santana. Todo lo que es Canal Militar, avenida Naval Militar, Tasqueña. Tlalpan también, por favor. Y si tienen más, zonas también de Iztapalapa. Tláhuac, toda la avenida Tláhuac, por favor. La Virgen también, ¿no? Y también hay árboles, ¿no? Así es que, por favor, por lo menos esta zona. Allá por Xochimilco también, ¿no? Algunos. Todo lo que es división de ACOXPA. Así es que hay que volverle a dar una revisadita, ¿no? También por allá, por el reloj, zona de hospitales, ¿no? Ha habido algunos casos. Y bueno, pues, vamos por el Zócalo, también por ahí, ¿no? Así es que hay que darle una revisadita a todas las instalaciones eléctricas, transformadores. Y bueno, empresarios preocupados por las reglas laborales en el TECMEC. Y vamos a ver, también, presentan siete denuncias en contra de factureras, ¿no? También por allá, por la zona de desierto de los Leones, ¿no? Periférico, sin decir más, ¿no? Muro y cárcel, las puestas de Trump y el TECMEC. AMLO desdeña apoyo en materia de ciencia. Aplicaciones para dejar de fumar. ¿Cuáles son las que deje de fumar? Fuerza de voluntad, ¿no? Su celular no fuma. Es usted el que fuma. Yo a mí me da mucho coraje estas que dicen. Aplicación para trabajar. Aplicación para mejorar las relaciones. O sea, sí, las aplicaciones son buenas. Pero, perdón, el que tiene que dejar de fumar es usted. El que tiene que ir a trabajar es usted. No se lo deje a la tecnología. Ahí puedan reunir estrategias, documentos y lo que usted quiera. Pero, ¿qué va a ser un celular? Perdón que lo diga así. Un cuadrito donde podemos ver más al contrario. No nada más estamos traspolando nuestra obsesividad, ser obsesivo compulsivo del cigarro a la tablet. No, tú te estamos viendo ahí. Sí, no se va a traspolar de un lado a otro. A lo mejor, bueno, vamos a ser lectores compulsivos. Pero, bueno, el que tiene que dejar de fumar, el que tiene que dejar de tomar, el que tiene que dejar de drogarse es usted. El que tiene que moverse para trabajar y empezar a ver, decía Einstein, que es la necesidad de la madre de toda la creatividad. No, ingresaron 123 millones de pesos por impuestos a plataformas digitales. Reportan instalaciones del Congreso sin daños. PBM de Puebla pide apoyo comercio local. A CETUR urge unir esfuerzos para reactivar del turismo. Restaurantes capacitan a empleados por COVID. Roban trailer e inician una persecución. Salen del banco por puerta de servicio trasismo. Novak Dojokovic da positivo a COVID-19. Asistió a eventos públicos sin medidas sanitarias. No, eso sí es una irresponsabilidad. Y se va a velar por justicia, prioridad del gobierno. Plantean alerta en las bebidas azucaradas y suman seis muertos por sismo magnitud 7.5 con epicentro en Oaxaca. Improcedente queja contra AMLO por difundir proyecto BOA, dice INE. Megan Rapinoe y otras estrellas del fútbol femenino de Estados Unidos renuncian a jugar torneo por coronavirus. Eso tienen que hacerlo, ¿no? Y bueno, pues también sismo sacude a México. Se percibe en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Pachuca, Hidalgo. También en Morelos, Puebla, Veracruz, entre los estados, ¿no? Refinería en Salina Cruz, en Guerrero también, y se diga, ¿no? Vimos imágenes en donde el Chedragui de Oaxaca quedó destruido, así todo tirado, que dice, válgame Dios, ¿no? Refinería en Salina Cruz fue puesta en paro por conato de incendio tras sismo. Murat confirma un muerto y un herido tras sismo con epicentro en Oaxaca. Descarta alerta de tsunami. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy 24 horas. Vamos a ver cómo es el sismo lógico nacional, que sea, créanmelo. Otro sismo de 4.6 en Michoacán, Cualcolman. Otro de 4.3 en Crucecita, Oaxaca. Uno de 4.1 en el sur de Crucecita, Oaxaca. Otro de 4.4 en San Pedro Pochutla, Oaxaca. Otro de 4.5 en San Pedro Pochutla, Oaxaca. Y otro de 4.8 en San Pedro Pochutla, Oaxaca. Hay que seguir al pendiente porque puede venir otro de ahí o de Chiapas. Acuérdense que es el 1, 2, 3. Chiapas, Oaxaca, Guerrero. No siempre estamos viendo que está fuerte, empieza en Oaxaca. Después viene en Chiapas o se viene a otro estado como fue en Morelos. Otro de 4.2 en Crucecita, Oaxaca. Otro de 5.5. Acuérdense que fueron casi 15 días. El 7 de septiembre fue el sismo fuerte en Oaxaca, donde hubo gran devastación. Después vino otro más fuerte. En la Ciudad de México, bueno, que nos alcanzó a la Ciudad de México, donde tuvimos grandes pérdidas en la Ciudad de México. Pero fue el 19. Fueron 7, 10 días, 12 días. 12 días exactamente de diferencia. Así es que hay que estar al pendientes, ¿no? Hay que estar al pendientes. Tenemos dos semanas, casi tres, de riesgo. Dos semanas y media, una semana y media. Así es que hay que estar muy, muy al pendientes. Tenemos otro sismo de cuidado en San Pedro, Pochutla, Oaxaca. Otra, esto fue ayer a las 21 horas con 33 minutos, 18 segundos. Otro de 4.1 sureste de San Pedro, Pochutla. Acuérdense que si a veces sale en la mañana o tiembla en la noche, puede ser la réplica, ¿no? O tarde-noche, ¿no? Por ahí las 6 de la tarde. Ya ven, la réplica más fuerte ahorita o el sismo más fuerte es el de 5.5 a las 8 de la noche. Y tembló más o menos como a las 9. No son como casi 12 horas de diferencia, de 8 a 10, a 12 horas más o menos. Y otro de 4.1, San Pedro, Pochutla, Oaxaca. Otro de 4.2 en sur de Crucecita, Oaxaca. Hay que estar muy al pendientes. Otro de 3.9 en sur de San Pedro, Pochutla. Otro de 3.7 en San Pedro, Pochutla. Hay que estar al pendientes y también de Crucecita, Oaxaca. 3.9 sureste de Crucecita. Otro de 4 en el sur de San Pedro, Pochutla. Otro de 3.8 en noreste de Crucecita, Oaxaca. Otro de 4.4 en San Pedro, Pochutla, Oaxaca. Uno de 3.6 en el sur de Pinotepa Nacional. Otro de 4.7 en el sureste de Crucecita, Oaxaca. Otro de 3.7 en el sureste de Crucecita, Oaxaca. Otro de 3.9 en el sur de San Pedro, Pochutla, Oaxaca. Así la información del Servicio Sismológico Nacional. Vamos a ver cómo anda el sismo en el mundo, que ya les había comentado. Otro sismo de 5.5 grados en Oaxaca. Y bueno, la predicción de Moni cumplida, que tiene relación con DAX, según estos. Y bueno, otro de 7.5 que sacudió casas. También el edificio que da la DEA, o tras sismo, desalojan a 40 familias. Se emitió alerta de tsunami para costas mexicanas tras el fuerte sismo. También vean el halo que apareció. Ahí tengo unas fotos también que ya les subí. Estos son los 32 edificios de la Ciudad de México afectados. Vamos a ver en la lista, donde presentaron agredimientos. Sí, en la Colonia Narvarte Poniente. También el edificio de 6 niveles en Quintana Roo 3 y Medellín. Colonia Roma Sur. En la Alcaldía Cuauhtémoc, que siempre han sido las más afectadas. En un domicilio de un nivel en Tixla y Tepotzotlán, Colonia San Felipe de Jesús Gustavo. Esto nos lo dice el Universal. También, ahí no hay lesionados. También, esto en el Estado de México. No, esto sí es aquí en México. La Gustavo Madero. Un edificio abandonado ubicado en Cerrada de Chimalpopoca, General de Julio García, en Estatalco. Otro en la Avenida Santa Lucía, en Álvaro Obregón. Tenemos una casa de dos niveles en Jaltocón, en Cuitláhuac, en Xochimilco. Presentó agritamientos y caídas de acabados. También en la Colonia Valentín, Comés Faría, Venustiano, Carranza. En la Avenida Tláhuac, ayer vi, cuando veníamos, les digo, yo estaba en el médico. Literalmente estaba anestesiada, tal cual. Gracias a Dios, no sentimos nada. Estaba yo anestesiada y no sentí nada, tal cual. Pero, ya de regreso, vimos, bueno, yo vi una barda tirada sobre Tláhuac. Yo no lo atribuí todavía al sismo, pero no sabría decirle si fue por el sismo. Entonces, supongo que ahorita van a revisar todo esto. Pero sí había una barda tirada y hay veces que, bueno, la gente está construyendo y esto, ¿no? Así es que no me, como yo realmente no lo sentí. Y en ese momento no sabía ni siquiera todavía la magnitud. Este, ahora sí me tocó a mí no saber, ¿no? Pero, este, no lo sentí tan fuerte, créanme. Yo pensé que era de seis, sí lo alcancé a percibir como otras ocasiones. Y ahora que vamos regresando de donde veníamos, empecé a ver que, pues, sí había sido muy fuerte. Y ahora en Oaxaca, todo lo que ha sucedido, que ahorita vamos a poner. También en Praia de Toquemada y Eje Central, también otra casa quedó, pues, con daños. Esta era usada como un taller, una bodega de taller mecánico. En Dr. Rafael Luzio y Dr. Navarro, también en la Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc es la que ha tenido más casas donde ha habido, pues, daños. Tenemos una vecindad también de González Horteaga y en la Avenida del Trabajo, en la Colonia Morelos, también en Cuauhtémoc. En Fraiser Bando 32 y San Antonio Abad, también en Cuauhtémoc. En Parral y San Felipe de Jesús, en Gustavo Madero, Gustavo Madero también. En Miguel Hidalgo, todo lo que es la zona centro casi, ¿no? En Tizón, en la Colonia Tlaxpana, en Miguel Hidalgo, en Arroyo de la Escalera. Y Gustavo Madero, también en la Calle Poniente, en la Unidad Linda Vista, en Vallejo. También el inmueble de Manuel Lebrija y Santos Dumont, en Aviación Venustiano Carranza. En Norte, Geltrudis, en la Gustavo Madero. Y también en las oficinas de Correo de México, ubicados en Calzada de la Viga y San Francisco. San Pedro, en Iztacalco. El inmueble de Moncaba, en Viaducto, Colonia Roma, también en la Cuauhtémoc. Y Cristales Caídos, en una unidad habitacional en Tlatelolco, también en la Cuauhtémoc. En la Colonia Centro, vídeos rotos en Avenida Juárez 220. Ya les habíamos comentado que el edificio de Telmex, de ahí de la Colonia Centro, está totalmente hundido. Y ese sí se puede caer. El inmueble de 5 de febrero y Fray Sarbando, Colonia Centro, Alcalía Cuauhtémoc, también registró desprendimientos de fachada y vidrios rotos. En general, Mariano Escobedo y número 700, Colonia Ansures. Miguel Hidalgo también presentaron grietas, hizo acabados. También hubo desprendimiento de fachada en Hamburgo 5 y 7, Colonia Juárez. También afectaciones de paredes en la Colonia Morelos 16, Colonia Centro, también en la Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc, 84, Colonia Roma y también en la Cuauhtémoc, en desprendimiento de la fachada en Río Grijalva y Río Tigris, en Cuauhtémoc. En el artículo 123, Colonia Centro, Alcalía Cuauhtémoc, también la fachada se cayó. En Doctor Márquez, en la Colonia Doctores, Alcalía Cuauhtémoc, se registraron agrietamientos leves. También en la calle de Puebla 260, Colonia Roma, también presentó una inclinación del edificio. Y en la calle Buentono 2, Colonia Centro, Alcalía Cuauhtémoc, se desprendió la torre de Telmex. Ya les había comentado. También reportan afectaciones a la Catedral de la Ciudad de México por sismo. En Río Churubusco, Yeje 6, presentó inclinación de un edificio deshabitado, afortunadamente. Y bueno, esto en la Colonia Cuauhtémoc, calle Buentono 2. Vamos a seguir reportando, viendo, digo, creo que sí fue bastante fuerte. Ahora les tocó en la Colonia Centro. Vamos a seguir viendo lo que está sucediendo. Gracias. 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 vamos a seguir revisando todo lo que es esto ayer también tuvimos otro de 3.5 en San Lucas, Baja California y bueno al ver que de la ciudad deportiva vean como se se movía el agua también tuvimos otro de 3.5 en Baja California el sismo hasta las 4.30 horas de hoy, bueno el día de hoy se registraron 1571 réplicas del sismo de magnitud 7.5 ocurrido en Oaxaca el 23 de junio la más grande fue de magnitud 5.5 y bueno también tuvimos otro aislado este sismo como aislado de 4.6 ahorita vamos a ver como anda el Popocatépetl esto a las 3 de la mañana con 0.8 minutos 34 segundos también tenemos otro 4.6 déjenme ver más acá y bueno vamos a ver como está las diferentes las diferentes imágenes que tenemos sobre el sismo vean nada más ya les había pasado el sismo de 7.5 y y bueno afortunadamente no hay tantas pérdidas humanas si estamos viviendo una situación de daños estructurales y personas damnificadas y bueno vean nada más cada dos años se registran en México sismos de gran magnitud pero ninguno como ahora debe incluir una mochila de emergencia acuérdense un botiquín también el sismo en Xochimilco así se vivió el temblor no vean nada más ¿por qué Xochimilco? ahorita estamos haciendo énfasis porque también quedó muy afectado por el sismo del 17 de 19 de septiembre del 2017 y también les digo yo en Tláhuac llegué a ver una una barda caída yo cuando la vi dije yo creo que fue muy fuerte pero afortunadamente yo no lo sentí así tan fuerte bueno terremoto en México expertos de la UNAM despertaron un riesgo de tsunami vean nada más las fotos ahí están ¿no? yo en Tláhuac vi una barda tirada hay que estar monitoreando también el sur de la ciudad porque tenemos y bueno vemos 40 familias desalojadas también emitieron alerta por tsunami también evacúan a conductores de hoy en plena transmisión ahí vemos a el negro Araiza ¿no? un besito un abrazo también para Armando Araiza que lo conocemos personalmente nada más ¿no? hemos conocido algunas veces y bueno pues también vemos cómo se vio se vivió en Querétaro ¿no? y bueno vamos a ver cómo qué nos dice el cenapred del día de hoy vamos a ver qué nos dice hoy el cenapred son 6 de la mañana con 21 minutos 6 de la mañana con 21 minutos hoy el cenapred nos dice que el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2 el cenapred exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos vean nada más las fotos hay mucha nubosidad ha estado lloviendo ¿no? bueno pues se registraron 61 exhalaciones acompañadas de gas volcánico en ocasiones ligeras cantidades de ceniza además se registraron 5 minutos de tremor eso es preocupante ¿no? porque de repente sube de 5 a 500 ¿no? entonces pareciera que se está como el mar alejando la lava la lava y que quede en cero jamás habíamos tenido este este minuto este fenómeno no lo habíamos tenido en más de dos años que yo estoy reportando diariamente lo que es la actividad sísmica y esto sí me preocupa porque aquí sí puede venir una erupción real tal cual y ya sea inminente en donde realmente haga erupción el volcán Popocatete 5 minutos de tremor bajó a cero casi y de tenerlo de 500 que fue y un gran sismo esto sí preocupa ¿no? pero bueno durante la noche se observó incandescencia al interior del cráter al momento de ese momento se tiene visibilidad parcial hacia el cráter cualquier emisión de vapor de agua gas y ceniza se dispersará en dirección oeste ¿no? es como dicen el mar se aleja se aleja se aleja se aleja y de repente ¡fum! viene el tsunami ¿no? viene lo que sería el el temblor y la ola enorme ¿no? que puede sepultar hasta casas y bueno cualquier cambio en la actividad del volcán se reporta oportunamente también una recomendación para toda la gente que está en la playa ¿no? y la gente que va de alguna forma a vacacionar lamentablemente luego tenemos que la gente que no sabe que va a vacacionar y pasa un sismo lo que tienen que hacer es alejarse y subir hacia laderas hacia lo más alto de donde estén el lugar donde estén y alejarse del mar lo más que se pueda porque puede llegar a regresar el mar con muchísimo mucha mucha fuerza bueno cualquier cambio en la actividad del volcán se reportará oportunamente el cenapred exhorta no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de objetos y fragmentos balísticos en caso de lluvia fuerte alejarse de los fondos de barranca y por el peligro de flujos de lodo y escombro así es que bueno pues esto es lo que nos dice hoy el cenapred de nada más las fotos vamos a ver las fotitos porque me gustaron las fotitos hay que estar al pendiente de las fotos estas son las fotos que tenemos actualmente así es que bueno esto es toda la información pasesela bien nos vemos el día de mañana recuerda que en periodismo independiente estamos haciendo historia les envío un beso y un abrazo hay que estar al pendiente todavía todavía hoy hay que estar al pendiente porque puede venir otro sismo fuerte así es que ojalá gracias a Dios hasta el momento solamente parece ser que son daños estructurales qué pena hay como 240 familias que están afectadas y eso es fuerte eso es grave pero afortunadamente casi no hay tantas vidas tantas vidas que lamentar así es que gracias a Dios estamos aquí hay que estar preparen por favor ya si no pueden sacarlo de su maleta de emergencia pongan una bolsita colgada con los cubrebocas y de camino los agarran una bolsita de plástico colgada ahí perdón que lo o muy cerca en la mesa donde nadie los mueva para que ustedes puedan agarrarlo en el camino en la ruta de evacuación la agarran los cubrebocas por lo menos por lo menos un cubrebocas para cada elemento de su familia o dos o tres para incluso compartirlo a la gente que esté afuera unos diez cubrebocas un paquetito o dos o tres paquetitos ahí lo meten y salen con él rapidísimo o sea no se tarden ahí si lo pueden agarrar que bueno y si no salgan así de todas formas ya traten de traer un suéter yo les recomiendo que traigan un paraguas en su bolsa o en su mochila de emergencia y les voy a decir por qué porque ahorita es temporada de lluvia y en caso de que lleguen a quedar para evacuar con eso se pueden proteger incluso hasta del sol pero uno chiquito que se haga chiquito que no le estorbe mucho y que tampoco pese tanto no una sombrilla enorme y de preferencia que tenga tenga madera o plástico para evitar las descargas porque si traen objetos de metal puede jalar porque está este desprendimiento de mucha energía y puede causar descargas eléctricas del piso hacia la gente igual con los celulares dejar incluso hasta los celulares pero bueno si no cubrirlos con algo que sea aislante aislante de la energía así ustedes también cúbranlo ustedes no lo agarran de forma directa también si lo van a agarrar es con algo que sea aislante no váyanlo previendo así es que bueno pues nos vemos el día de mañana recuerden que estamos haciendo historia les envío un beso y un abrazo mi nombre es Teresa Salazar feliz miércoles feliz miércoles a todos esperemos que esté más tranquilo esto no hay que bajar la guardia por favor periodismo independiente estamos haciendo historia un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online transmitiendo desde el sur de la ciudad de México información actual y relevante sobre la mesa con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar periodismo independiente líder en frecuencia online transmitiendo desde el sur de la ciudad de México en periodismo independiente estamos haciendo historia de la ciudad de México y y y y y